hermanos míos a todos ustedes que me llamen les voy a entregar una ayuda espiritual a larga distancia o pueden venir a mis sedes porque tengo sede acá en el casanare también tengo sedes en cali tengo sede en medellín en bogotá quieren saber más de mis direcciones búsquenme y conozcan mis direcciones en internet www.sebastián santeiros.com santeiros con iglesia hermanos queridos no doy mi dirección por estos medios y respeto a todas aquellas personas que la dan porque trabajan diferente pero yo no las doy porque me gusta trabajar a mí en lo personal a puerta cerrada todos los dedos de la mano no son de la mano pero no son iguales pero son de la mano perdón por eso queridos hermanos no todos trabajamos iguales en la viña del señor hay ovejas buenas y hay ovejas malas en este campo espiritual hay ovejas buenas y ovejas malas personas que a ustedes les prometen que le van a dar solución a su problema y mentiras juegan con ustedes con su economía con su suerte con su fe con todo y no le dan solución no hablo de nadie pero consulte a un profesional consulte me a mí soy sebastián santeiros quiero ayudarte darte la solución a tu problema visita en la página web mi página web www.santerocubano.com o punto co punto com punto co santero cubano www sebastián santeiros.com o punto co punto com punto co y triunfa en todos los caminos triunfa en la vida búscame también como santeiros con y con iglesia santeiros punto com punto co tengo 38 páginas en el momento y voy a quedar más para que el mundo entero se dé cuenta y valga la redundancia cambiada con insistencia para que el mundo entero se entere que hay un espiritista al sur de américa que ayuda al ser humano que ayuda al ser amado a corta y a larga distancia que todos ustedes que habían sido burlados en su fe ya tienen la esperanza gracias a dios gracias al espíritu de la santa niña gracias al espíritu de la santísima muerte del ángel del tiempo y que te ayudamos nuestros teléfonos digo nuestros porque trabajo en secreto de amor que es mi organización nuestros teléfonos es tres veinte dos cincuenta y siete cero seis sesenta y seis tres trece ocho treinta y ocho cincuenta y ocho veintidós aquí los puedes ver en la pantalla de tu televisor recuerda santeiros sebastián santeiros triple de un punto santero cubano para el amor te quiero mucho llámame ahora mismo compruébalo con tu llamada tres trece ocho treinta y ocho cincuenta y ocho veintidós